Se trata de la identificación y detención en México de Raúl Escobar y en Chile, en Puerto Varas, de doña Marcela Mardones. Ambos involucrados en distintos tipos de delitos durante la década del 90, especialmente. Estamos ante una labor muy profesional, no son productos del azar, sino de un muy buen trabajo de profesional, de investigaciones y de inteligencia por parte de la Policía de Investigaciones con Interpol y, en el primer caso, con la Policía Mexicana. Por este trabajo de coordinación que hay Interpol Chile, Interpol México, se detuvo Raúl Escobar, pero en esa participación nosotros tenemos el apoyo y la coordinación y el trabajo de inteligencia que corresponde. Con esto quiero decir que cuando los detectives y jueces trabajan coordinadamente, ningún ciudadano queda impune. Y eso es lo que nos tiene conforme a nosotros, porque le hemos dado respuesta y le hemos dado eficacia al derecho. Y aunque pasen los años, la Policía sigue trabajando y sigue coordinada. Por eso hoy día he sentido la responsabilidad de que la máxima autoridad de la PDI concurrirán del Ministro del Interior a informarles de la diligencia.